La Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud Ambiental de la Municipalidad Provincial de Mainas ha realizado un gran pasacalle en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Este evento contó con la participación de los estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes con pancartas en mano, demostraron su entusiasmo y compromiso con la causa y participaron del recorrido. Y esto es una muestra que los jóvenes están aptos al cambio, pero ahí la población tiene una gran responsabilidad, el padre, la madre y qué bien que nuestro alcalde está abrazando esto. El cambio empieza por las autoridades, por las padres, por las madres. Felicitaciones por su actitud de participar y hacer el cambio cada día.